Seguimos hablando del Barcelona. Vamos a hablar de algo que también ha sentado mal en el entorno del Barcelona en las últimas horas. Pero recordarles y decirles y repetirles que en la entrevista de esta mañana que hemos comentado en el primer vídeo y que deben escuchar ese primer vídeo sí o sí, porque decimos las cosas como son, el señor Laporta a Jordi Bastet no le ha dicho nada nuevo, porque ya sabemos que ahora está de moda por parte del señor Laporta decir que el Madrid va en contra del Barça, que está manipulando la Liga, los árbitros, cosa que no es verdad y es un culé quien lo dice. Y yo, no están manipulando nada, ni hay complots contra el Barcelona, es simplemente distraer la atención del mal partido frente a Osasuna, a pesar de la victoria. Que la Liga esté adulterada, que los audios, los audios no demuestran nada. Los audios que están saliendo en estos últimos días y en las últimas horas no demuestran nada. Nada más y nada menos que el sistema arbitral, los árbitros, no saben ni sus propios reglamentos o normativas. Esta es la realidad. Ayer en el Coliseum, en Getafe, le hicieron una falta a Abraham, penalti de libro. Esto el señor Laporta ni todos los satélites y gente que tiene en redes sociales, y algunos en medios convencionales, ni media. Para que vea. Balones fuera y encima, el tema de Negreira, esto empezó en la época de Núñez. Y está implicando indirecta o directamente al señor Gaspar, que dice que no sabe absolutamente nada. Es acojonante. Pero no te explica por qué le pagó al señor Negreira, al señor Laporta, y por qué le aumentó esas cantidades de esos supuestos informes. Campañas orquestadas por el Madrid, por Florentino Pérez. Haciendo amigos del señor Laporta. Y que no nos preocupemos, que no seremos sociedad anónima deportiva, y por supuesto que el presupuesto, sin palanca, se cumplirá. Y volveremos a fichar con el 1-1, con la regla 1-1 en la propia liga. Bueno, pues bien, pues es bien, señor Laporta, ahí quiere que le diga. Usted se pone a hablar, dice lo que quiera, y todos tenemos que comprarle el relato. Pues mire, yo no se lo voy a comprar. Yo dudo mucho que usted pueda cumplir todo lo que ha dicho hoy. Y me va a permitir que pueda dudar. Porque desde que entró como presidente, no ha cumplido nada de lo que dijo. Prácticamente nada, para ser más justos. Escuchen esta noticia de nuestros compañeros de Culemanía. Nuevo despido en el Barça. Jubilación anticipada para una trabajadora de hace 23 años. El club presidido por John Laporte sigue aligerando la plantilla tras la baja de la encargada de asuntos logísticos de los jugadores. El Barça sigue aligerando su plantilla de trabajadores. La nueva baja dentro del club azulgrana no corresponde a la marcha de un directivo, sino a la persona encargada de los asuntos logísticos de los jugadores. Se trata de un cargo que pasa desapercibido para la mayoría de personas, pero que tiene mucha importancia por la resolución y gestión de problemas de los integrantes del equipo azulgrana. Este puesto estaba siendo ocupado durante las últimas dos décadas por Montserrat Binardelli, que fue despedida recientemente por el Barça. Según ha logrado saber Culemanía, la integrante del área de esa logística con los jugadores fue, en términos de la entidad catalana, no despedida, sino lo han tratado como jubilación anticipada tras 23 años de carrera. El club y la empleada han alcanzado un acuerdo amistoso para apretar una salida bien indemnizada. Fue muy apreciada en el vestuario en especial por su buena relación con el cuerpo técnico y los futbolistas. Otras fuentes, como el diario Sport, explican que el motivo de su despido responde al deseo de la Comisión Deportiva de contratar a una persona de su círculo de confianza. Volvemos otra vez a lo mismo, al círculo de confianza de John Laporta. Para que se pueda mover en todo lo relacionado con los jugadores. Según la información, Binardelli nunca tuvo problemas con los integrantes de la plantilla del Barça o con alguien del entorno de los jugadores. De confirmarse el fichaje del siguiente encargado y que sea cercano al círculo de la Comisión Deportiva o del propio Joan Laporta, estaremos hablando de la continuidad del modelo de gestión familiar que tanto se ha etiquetado al actual dirigente del Barça. No es una novedad que el presidente azulgrana prefiere rodearse de personas de confianza para los cargos importantes, aunque eso le ha llevado a ganarse algunas críticas en los últimos meses. Uno puede ser presidente y puede meter a algún conocido o algún familiar si realmente son buenísimos en su trabajo. Pero puedes meter uno, pocos. Pero es que en Can Barça, según me cuentan, son todos amigos y son todos familiares. Y cada vez más. Y esto, si se llega a demostrar que es de esta manera, porque ya ven lo que dice el diario Sport y lo que dicen los de Culemanía. Si se demostrara que esto es de esta manera, es un problema tremendo. Gente profesional que lo está haciendo bien, que no tiene problemas con nadie y que están haciendo un gran trabajo, ¿tienen que salir para que entren amigos o familiares? Si esto se confirmara de verdad, es otro nuevo escándalo más. Y la gente tragando.